Iniciaron los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle del Cauca 2021 y en el deporte del canotaje, tres barranqueños integran la Selección Colombia. Ellos son Dani Alessander Palencia, Héctor Morales y Jonathan Pacheco. Pues vamos muy bien entrenados de acá de Santander, vamos a ir a buscar el primer puesto en Cali y la idea es ganar todas las categorías y todas las distancias y bueno, dejar en alto el nombre de Santander y cómo no la del Colombia también. Bueno, pues primero que todo es un orgullo llegar a Sub-21 representando a Colombia en estos primeros Juegos Panamericanos con mi compañero, Devote. Pues vamos mejorando ahí a ver qué podemos hacer allá. Los barranqueños buscarán con la Selección Colombia ser protagonistas y están en los primeros puestos en cada prueba. Los deportistas barranqueños viajaron bajo la orientación del profesor Javier Pérez. Vamos a abrir, a aperturar el campeonato entre las disciplinas deportivas. Estamos con participación de tres barranqueños. Daniel Alexander Palencia en la C1 Canoa Individual, mil metros. Daniel Alexander Palencia con Héctor Julián Morales en el C2, mil metros. Canoa doble, mil metros. Y John Héctor Pacheco García, que todavía no se han definido los barcos, pero va por ahora en el kayak doble, mil metros, con el chico del Valle del Cauca. Y va en el K4, kayak de equipo, 500 metros, con los tripulantes del país. Uno de Antioquia, uno del Valle, uno de Bogotá y John Pacheco de Santander. Los Panamericanos irán desde hoy hasta el próximo sábado 27 de noviembre.